Buen de pie, buen de pie 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 Ahí viene el comple, ahí puen que la lo Ahí viene el comple, ahí puen que la lo Es puen que la lo Es puen que la lo Ya que lo pilaba se murió, ya es puen que la lo Ya que lo pilaba se murió, ya es puen que la lo Y la pila dola tan pila no es puen que la lo Y la pila dola tan pila no es puen que la lo Es la venteadora se murió, ya es puen que la lo 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 Música Música Ay, buen de pie, buen de pie Con la da y con los pies Ay, huele de pie, huele de pie, con la mano y con los pies Ay, huele de pie, huele de pie, con la mano y con los pies Ay, viene el cobre, ay, puke la lo, ay, viene el cobre, ay, puke la lo, lloro yo Ay, viene el cobre, ay, puke la lo, lloro yo Ay, puke la lo, lloro yo Ay, puke la lo, lloro yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!